Bien, ya tenemos creadas las cuatro subredes para el dominio ARIS. Recordad que el dominio ARIS tenía asignado en el ejercicio, en el planteamiento, una IP pública de clase B, partiendo de la dirección IP 176.22.0.0. Teníamos la posibilidad de direccionar 2 elevado a 16 equipos, 65.000 y pico equipos. El subdireccionamiento lo hemos hecho en cuatro subredes, en cuatro sucursales, ARIS-España, Francia, Portugal y Estados Unidos. ARIS-España, las necesidades nos decían que necesitaba 2.500 equipos de comunicaciones. Para dar servicio a 2.500 equipos de comunicación necesitamos al menos un múltiplo de 2 elevado a n, sería en este caso 2 elevado a 12. Con 2 elevado a 12 nos da, damos servicio a 4.096, con 2 elevado a 11 solo daríamos a 2.048. Por lo tanto necesitamos 2 elevado a 12, 12 bits de host y 20 de red. Aquí tenemos las especificaciones. La subred comenzando desde la primera dirección, la propia, de la red de clase B asignada, con un barra 20, 20 bits de red, 12 de host. Un barra 20 equivale a una máscara de 255.255.240.0. A partir de ahí utilizamos la primera dirección, la propia de la subred, la 22.0.0, hasta llegar a definir la última, que sería la de broadcast. La de broadcast se consigue poniendo los, en este caso, los 12 bits de host a 1. 12 bits de host, puestos a 1, equivalen decimal a un 15.255. Y quitando la de red y la de broadcast, entre medio tendremos los equipos direccionables, que sería desde la 01 hasta la anterior a la de broadcast, que sería la 15.254. En estas las hemos utilizado, la primera de ellas, la 01, la he utilizado para la salida por defecto a través de la boca de este router, Aris España, con esta máscara. Y a partir de la 01, la 02 para el PC0, la 03 para este PC y la 04 para este portátil. Vamos a ver cómo está configurado este portátil a modo ejemplo. Vemos que este portátil a modo ejemplo tiene esa dirección, la 04, con una máscara 240, 0, y con una puerta por defecto que es la 01, justamente la que he utilizado como primera de esa subred. Direccionado a Aris España, vamos a pasar a direccionar la siguiente subred de mayor tamaño. La siguiente subred de mayor tamaño es Aris Francia. Aris Francia tiene 1500 equipos. Necesita 1500 equipos. Para obtener 1500 equipos necesito 2 elevado, en este caso 2 elevado a 11, 2048. 2048 equipos, necesito 11 bits de host. 11 bits de host y 21 de red. Por lo tanto necesito una máscara, una máscara, la máscara sería 255, 255, 248, 0, y la primera dirección, en este caso sería la 176, 22, 16, 0, barra 21. Esa es su red. La dirección, la primera dirección de su red sería la 16, 0, y la de broadcast se obtiene dejando los 8 últimos bits a 1, luego poniendo otros 3 bits siguientes de menor peso a 1, y luego poniendo un 0 y el bit del 16 dejándolo a 1. Por lo tanto este octeto 23 equivale a tener 3 ceros y un 1, es decir, un nivel con un 1, y el nivel menos significativo con un 0 y 3 unos. Por lo tanto nivel más significativo equivale a un 16, y el nivel menos significativo equivale a un 4 más 2 más 1, 16 más 4 más 2 más 1, 23. Entre la dirección de red y la dirección de broadcast tenemos direccionables estos equipos desde la 16.1 hasta la anterior de broadcast, que es la 23254. La 16.1 la he utilizado directamente para salir por la puerta por defecto a través de este router, Aris Francia, a este puerto. Y los PCs los he asignado a las siguientes, 16.2, 16.3, 16.4. Vamos a ver este PC. Este PC tiene asignada la 16.4 y tiene un barra 21 que equivale a una máscara 2552552480. La salida por defecto, la red web por defecto, como he dicho, la 16.1. A partir de ahí, la siguiente dirección a utilizar sería, en este caso, la 17622240, que la hemos asignado a la siguiente subred de mayor tamaño, que es Portugal con 300 equipos. Portugal con 300 equipos la he colocado aquí abajo. Para diseñar 300 equipos de comunicación, necesito al menos, con 8 bits no llego, me quedo en 256, necesito 9 bits de host. 9 bits de host equivale a 23 bits de red. 23 bits de red equivale a una máscara en 2552552540. Como dirección de su red primera tenemos la 24.0 y acabaríamos en la última, la de Broadcast, teniendo, en este caso, teniendo un 25255255. 255 equivale a tener 8 bits menos significativos de la dirección a 1. Y a partir de ahí, tendríamos, en este caso, tendríamos 16 más 824 más 125. Es decir, tendríamos un nivel con tres ceros y un 1, el nivel de mayor peso, y el nivel de menor peso, pues tendría un 1, dos ceros y un 1. Con eso estamos alcanzando los 2 elevado a 9 equipos, los 200, perdón, los 512 equipos disponibles en esta subred. Rango de host, pues desde la primera, a partir de la dirección de red, es decir, a partir de la 24.0, la primera disponible sería la 24.1, y acabaríamos antes, justo antes de la de Broadcast, a partir de, acabaríamos justo en la 25254. A modo de ejemplo, vamos a ver este equipo. Este equipo lo tenemos direccionado en la 24.4, con máscara 255255254.0, equivale a una máscara barra 23 en CIR, y una puerta por defecto, la 24.1. Y ya para acabar, a partir de la última de Portugal, lo que es la 25255, comenzaríamos la última subred, que sería la de Estados Unidos, a partir de la 26.0. A partir de la 26.0, direccionamos la última subred, que necesita 50 hosts, 50 hosts se obtienen con, en este caso, con 6 bits, 2 elevado a 6, con 6 bits de hosts, y en este caso, 26 de red, alcanzamos a direccionar estos 50 equipos de Estados Unidos. ¿Dónde comienza esta dirección? Pues en donde acaba Portugal. Si acababa en 25255 Portugal, Estados Unidos empieza en 26.0. 26.0 empieza Portugal, con máscara barra 26, que equivale como máscara a 255255255, y 128 más 64, 192, es la máscara, el último dígito decimal de la máscara. Como broadcast, acabaríamos en 26, y justo en 64 menos 1, es decir, en 63, y luego, a partir de ahí, desde la primera, quitando la dirección de red, 26.1, hasta justo la anterior de broadcast, 26.62, tendremos para direccionar equipos de comunicaciones. La primera, 26.1, la he utilizado, aquí la he utilizado, para direccionar la puerta por defecto, la salida a través del router Aries Estados Unidos, y a partir de ahí, la 26.2, 26.3 y 26.4, la he utilizado para estos tres equipos, a modo de ejemplo, en esta subred. Vemos el equipo PC10, que tiene la 26.4, con un barra 26, cuya máscara 255255255192, y con la salida por defecto, a través del router, con 26.1. Bien, hecho eso, ya he probado las comunicaciones. En todos los equipos vemos que, bueno, voy a borrar, vamos a aprovechar para explicar esta parte inferior. En esta parte inferior puedo trabajar en modo real, en tiempo real. Voy a borrar este escenario y voy a probar sobres de comunicación, paquetes de comunicación, equivale a definir un ping de un paquete entre un equipo y otro. Me dice que he tenido éxito, por lo tanto, estos dos equipos tienen comunicación. Lo mismo va a tener comunicación este con este, ya que lo he direccionado correctamente. Voy a borrar el escenario y voy a hacer las pruebas en ARIES España, entre el portátil y el PC0, correctamente, y entre el PC1 y el portátil. Las comunicaciones son correctas. Lo mismo voy a probar con un escenario nuevo. En Portugal, desde el PC5 al PC7, y desde el PC6 al PC5. Y por último, lo mismo podría hacer desde el PC10 al PC8, y en este caso lo voy a hacer en terminal, en terminal desde el Command Prompt. Voy a hacer un comando de prueba, utilizando el comando ping, hacia la dirección del equipo PC8. PC8 que tiene dirección 176, 22, 26, 2. Vemos que me está replicando los cuatro paquetes. Por lo tanto, las comunicaciones las he probado, tanto en modo gráfico, como con terminal de comandos, desde los equipos. Ya para acabar, voy a mostrar cómo se trabaja y cómo se puede, cómo se puede trabajar en modo simulación, y cómo se pueden ver las tramas y los paquetes, y los detalles de las tramas y paquetes que vamos enviando entre los equipos. Para ello voy a colocarme en esta parte inferior, voy a seleccionar el modo simulación, y en el modo simulación aparece una ventana de una lista de eventos, lo activo o lo desactivo con este botón, y en esta ventana de simulación yo puedo enviar paquetes personalizados y ver cómo se va ejecutando paso a paso la transferencia de esos paquetes. Por ejemplo, los paquetes de comunicación que puedo enviar pueden ser de distintos protocolos. Voy a editar el tipo de filtro, voy a mandar solo paquetes tipo ping, y para ello voy a desactivar todos, y se lo voy a desactivar el protocolo del comando ping, que es un comando que trabaja bajo protocolo ICMP. Una vez que he hecho esto, ya tengo la activación de esos paquetes, y ahora lo que voy a hacer es mandar un paquete, como hemos hecho antes, un sobre, un paquete, por ejemplo desde el PC0, al PC1, y lo voy a mandar paso a paso. Aquí tengo la opción de ejecutar paso a paso, capture and forward, es decir, hacer la transferencia del paquete entre equipo a equipo, y ya vemos el resultado. El paquete verde, que se corresponde al protocolo ICMP, ha salido, en esta primera instancia, ha salido del PC0, para llegar al PC1. Ahí puedo ver, si pulso en más información, los detalles de ese paquete, ahí veo los detalles de ese paquete, es un paquete que, como está trabajando en capa 2, ya que va a llegar a un switch, va a salir desde la tarjeta de red, con características de la cabecera en capa 2, y de capa 1. Vamos a ver los detalles, y ahí en los detalles veo, no todos los detalles exactamente de Cernet, ni todos los detalles de la cabecera de IP, pero veo algunos detalles muy particulares, por ejemplo de Cernet, que son el preámbulo, la MAC destino, la MAC origen, la MAC destino es la boca de este switch, la MAC origen, va a ser la MAC de esta tarjeta de red, de este equipo PC0, el preámbulo normalizado, y más detalles específicos de Cernet. Y en IP, pues veo también, pues las direcciones origen y destino, como datos relevantes de la cabecera IP, además de otros datos, como es el tipo de protocolo IP, versión 4, aquí tengo los detalles de la fragmentación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vemos que podemos analizar todas las cabeceras de los paquetes que vamos a ir mandando entre equipos. En este caso en particular, ahora voy a decirle que ejecuto en paso más, capture forward, y vemos que el sobre ahora sí que se transfiere y llega al switch. Una vez que llega al switch, yo puedo analizar cómo ha llegado al switch y analizar toda la información. Tanto los detalles del paquete cuando entra, como cuando sale, cuando entra el switch y cuando sale del switch. Vamos a ejecutar otra vez, otro paso, y ahora vemos que el paquete va a llegar al PC1. Bueno, pues puedo resetear la simulación y ahora voy a hacer, por ejemplo, voy a ejecutarlo de forma continuada, ahora lo voy a ejecutar de forma continuada en cámara lenta todo el proceso. Antes me he quedado solo en la ida y ahora estoy ejecutando la vuelta del paquete. Y ahora el paquete ha vuelto. Un ping equivale a transmitir un paquete de ida y vuelta. Ya he acabado. Por lo tanto, una vez hecho eso, lo que voy a hacer es me dice que he acabado. Voy a borrar toda la ventana de eventos y ahora, si quiero, ahora puedo ejecutar otra simulación. Voy a ejecutar otra simulación, por ejemplo, en esta subred de Estados Unidos, desde el PC10 al PC8. No me ha dejado seleccionar destino ya que está todavía ejecutando. Voy a resetear la simulación. Voy a borrar el escenario ya que tenía todavía el sobra anterior y ahora voy a hacer otra simulación desde el PC10 al PC8. Ahora ya lo ha preparado el paquete desde el PC10 y voy a hacerlo paso a paso. Desde el PC10 manda el paquete al Switch3. Lo vemos ahí. Sigo paso a paso. Va a llegar al PC8 y lógicamente de vuelta va a venir ahora hacia el Switch, el paquete de vuelta y del Switch3 al PC10. Y ahora podíamos continuamente estar viendo los detalles de todas las cabeceras de ese paquete ICMP enviado a través del comando ping que es lo que ha hecho internamente cuando hemos ejecutado a nivel gráfico esa simulación. Bueno, eso es todo con respecto al manejo, a los detalles de manejo de Packer Tracer en modo simulación y ya de paso he recordado conceptos básicos de creación de sus redes. Gracias.